¡Hola caminantes de YouTube! Bueno, hago este vídeo porque hoy me tocaba subir Dead Space 2 Pero como ya dije por Twitter, los que me seguís Me compré una nueva caja para el ordenador Y bueno, lo que tengo que hacer hoy es cambiar todos los componentes de la caja antigua a la nueva Para así poder empezar ya a usarla Y bueno, os preguntaréis, Brave, ¿por qué te compraste una nueva caja? Pues me compré una nueva caja principalmente Porque la que tengo ahora la verdad es que tiene un sistema de ventilación muy muy pobre O sea, para que os hagáis una idea Aparte del ventilador del procesador, solo tiene un ventilador en la parte de atrás Ni ventiladores arriba, ni delante, ni debajo, solo uno atrás Y claro, cuando me ponía a grabar Minecraft o cuando jugaba a lo mejor Battlefield 3 Que también pide bastante más El ordenador era una estufa O sea, casi usaba mi ordenador de calefacción en la habitación Se notaba muchísimo, se notaba como se calentaba demasiado y soltaba mucho calor De hecho, muchos no lo sabréis, pero la tapa izquierda de mi ordenador O sea, la tapa izquierda que es desde donde se ve todo, la placa, disipador y todo Tengo la tapa abierta O sea, no tengo tapa en la izquierda Porque se calienta tanto Que si le cierro la tapa cuando ponía a renderizar vídeos Era un... Empezaba tranquilo Y el ventilador empezaba a decir Dios, dame aire Que no, no me da, no me da Y bueno, tuve que comprarme una nueva caja No fue muy cara Y la verdad es que es bastante nueva O sea, bastante nueva, perdón Bastante buena Tenía una buena ventilación Estuve viendo unas cuantas Y bueno, la que encontré Os la dejaré aquí en la descripción del vídeo Por si queréis echar un vistazo Pero bueno, tiene sitio hasta para 12 ventiladores Cuando la que tengo ahora mismo solo tiene sitio para 2 O sea Y bueno, creo que va a suponer Una gran mejora para el ordenador Porque no va a sufrir tanto al grabar Ni al renderizar vídeos sobre todo Que se ponía como loco O sea, estaba diciendo Madre mía, méteme si quieres un aspersor de agua o algo Porque no doy Y bueno, creo que le hacía falta ya Fue una pequeña inversión Que creo que Que hará mucho mejor El grabar todos los días Y que el ordenador no sufra tanto Y bueno, poco a poco Como ya dije Voy a ir mejorando mi ordenador Mis Mis Por ejemplo Mi micro Mis cascos Poco a poco voy a ir mejorando Con lo poco que vaya ahorrando ¿No? Y compraré nuevas cosas Para que todo vaya mejor O sea, para que me empecéis a escuchar mejor Para poder subir los vídeos en más calidad Como ya dije Vosotros os merecéis Todo lo que hago Y más por vosotros O sea que voy a intentar Traeros la mayor calidad En mis vídeos ¿Vale? De ahora en adelante Bueno, ya lo llevo haciendo Desde que empecé Como muchos os daríais cuenta Los que lleváis tiempo conmigo Pasé por bastantes cosas Al principio tenía un ordenador Que ni siquiera tenía gráfica dedicada O sea, tenía la gráfica En la placa base Y solo podía jugar a ciertos juegos Después me compré un nuevo ordenador Poco a poco Cuando vi que os estaba gustando Y cada vez erais más Pues dije Bueno, pues Ya que esto está gustando Ya que Cuando empecé con Minecraft De hecho No tenía pensado seguir O sea, tenía pensado Subir unos cuantos vídeos Porque la mayoría de vosotros No lo sabréis Pero yo antes subía Vídeos de Minecraft Salteados Por ejemplo Cómo cazar un Enderman Cómo encerrar un Creeper Cosas así No hacía series Y bueno Al final Vi que os gustó Y ahí vamos Mejorando hacia adelante Como muchos Esto sí que ya Más de vosotros lo sabréis Y perdón Si me estoy trabucando Lo que pasa es que Me pongo nervioso Y no sé por qué Estoy tan nervioso hoy Y como muchos Ya sabréis Antes del micro Que tengo ahora Tenía otro Que cada vez Que decía la letra P Hacía un Pau, pua Y pegaba cada petardazo Increíble Y bueno Lo que estoy haciendo Es intentar Traeros mejor calidad Al canal Intentar poco a poco Aunque No No me sobra el dinero Poco a poco Con lo que voy ahorrando Voy mejorando Todo lo que puedo Para que tengáis Mejores vídeos Para que pueda editar más Para que pueda hacer Todo Más cómodo Y nada Chicos Chicas Mañana Tendréis Nuevo Episodio De Dead Space 2 En 2.0 Otra vez Como muchos me dijisteis En los comentarios Os encantó No sabía que iba a tener Tanta acogida O sea Ni de broma Me imaginé Que iba a tener Tanta acogida El 2.0 Y la verdad es que Madre mía Me quedo sin aire Muchísimas más visitas Muchísimos más likes Muchos más comentarios En Dead Space 2 Que era una de las series Que menos se veía Y eso me sacó Una sonrisa Me sacó una sonrisa De oreja a oreja Impresionante Chavales O sea que nada Ya tengo Un 2.0 Mañana Dead Space Nuevo episodio En 2.0 Con mi cámara Con mi cara Y bueno Ya lo grabé El mismo día Que grabé la anterior Pero Dado que tuvo Tanta acogida Creo que seguiré Grabando Dead Space En 2.0 Pero bueno Ya todo se verá Espero que no pase nada Que no tenga ningún error Con mi cámara Y nada Chicos Chicas Me tomo el día libre De hoy Para montarme El nuevo Ordenador Vale La nueva caja Y nada Ya sabéis Si os gustó Y queréis Mañana Un Dead Space Like Y favoritos Que ayuda Mucho no Muchísimo Y un saludo Nos vemos Pequeños Trolls